A ver, The Substance, La Sustancia es la Poor Things, la pobres criaturas de 2024. No se va a convertir en un gran clásico y posiblemente no la veas al menos dos veces. Algunos seguramente lo harán, pero el hype alrededor de esta película es grandísimo y las redes sociales se han encargado de crearte muchísimas expectativas. Para mí La Sustancia es una buena película que se sobrepasó 40 minutos. Puede ser más corta, pero se arruinó en ese tercer acto en el que toda la producción decidió impresionar a las audiencias con imágenes grotescas que precisamente son de las que la mayoría de los que la vieron están hablando. Sí considero que la trama es interesante, sobre todo cuando el mundo de hoy está revelando lo que los ricos y famosos hacen para mantenerse más jóvenes y supuestamente más saludables, porque en realidad ya nada está oculto y la verdad de Substance te abre un poco más los ojos a algo que se ve en Hollywood desde siempre. Me gusta pensar que posiblemente los artistas del espectáculo estén de acuerdo con el método de The Substance, de encontrar la manera de clonarse y regresar a la juventud que tanto extrañan y que apenas logran recuperar con cirugías estéticas. Es decir, sí creo en la trama, pero me hubiese gustado que se mantuviera como iba antes del catastrófico e innecesario desenlace. En fin, para mí no es lo mejor de 2024 y no creo que sea el regreso triunfal de Demi Moore que le va a dar todos los premios que muchos les están pronosticando. No creo que sea en temas de interpretación la mejor de su carrera. Me gustó más Dennis Quaid, que seguro se lleva por lo menos nominaciones por su papel de reparto y también me da gusto que por fin ya muchos notaron a Margaret Qualley, quien ya tiene varios años y varias películas destacándose en el mundo del cine. La Substance critica los estereotipos históricos del espectáculo, pero muchos por acá son parecidos a Hollywood. Notando a Margaret Qualley hasta que expone su sexualidad al máximo, son algunas cosas para analizar.